Muchas gracias y muy buenos días con cada uno de ustedes. Aprovecho el momento para felicitar y abrazar a los señores de comunicación que de manera objetiva trasladan las noticias positivas a todas nuestras hermanas y hermanos del Perú. Feliz día, señores de la comunicación. Señor Defensor del Pueblo, señor Fiscal de la Nación, señor Gobernador Regional de Lambayeque, señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro del Interior, señores ministros y ministras de Estado, distinguidas altas autoridades, miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, señores y señoras. Hoy, en esta ciudad de Chiclayo, ratificamos nuestra firme decisión y compromiso de proteger la vida e integridad de todas las peruanas y de todos los peruanos. En función a ese noble fin, trabajamos junto a nuestros alcaldes, gobernadores, policía nacional, fuerzas armadas, sector privado y población en general. Estoy convencida que unidos ganaremos una guerra que no la empezamos, pero que vamos a terminar para la tranquilidad de todas y todos nuestros compatriotas. Por ello, resulta muy importante esta tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. En esta sesión abordaremos asuntos de suma importancia para enfrentar con firmeza al crimen y a la delincuencia, fortalecer las estrategias contra la criminalidad organizada y respaldar cada acción de nuestra Policía Nacional de la mano con la ley. El CONACEC, como máximo espacio de coordinación encargado de la formulación, conducción y evaluación de las políticas, planes y actividades en materia de seguridad ciudadana a nivel nacional, juega un rol fundamental en la tarea de devolver la paz que demandan nuestros compatriotas. En las sesiones anteriores realizadas este año, elaboramos el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva y promueve la implementación de unidades de fragancia a nivel nacional para tener una justicia célere, eficiente y oportuna. Asimismo, se gestionó la transferencia de 25 millones de soles a favor de la Policía Nacional para el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Denominado Greco. También se suscribieron nueve convenios con los gobiernos regionales de Arequipa, Junín, La Libertad, Pasco, Cusco y Lima para adquirir vehículos y equipamiento y construir comisarías y laboratorios de criminalística. Hace unos días estuvimos en Piura entregando más de 100 camionetas a la Policía Nacional desde el gobierno regional. Es nuestra responsabilidad generar un clima de paz y así lo haremos. Cada peruana y cada peruano debe tener la libertad de caminar por las calles sin preocupación y volver a sus hogares junto a sus familias luego de ir a trabajar o estudiar. La seguridad ciudadana como derecho fundamental nos motiva a no detenernos jamás en la lucha frontal contra quienes han hecho de la delincuencia un modo de vida. Ayer, el operativo Amanecer Seguro en Lima dio como resultado más de 150 detenidos, la captura de 31 requisitoriados y la desarticulación de tres bandas criminales. Además, en coordinación con la Fiscalía y las Fuerzas Armadas, se han intervenido tres penales de Lima en lo que va del estado de emergencia a fin de controlar las visitas y prevenir la comunicación ilegal de los internos. Hemos entregado 120 camionetas para comisarías de ocho provincias de Piura, a la que me refería hace unos instantes, a fin de optimizar los servicios que brinda la policía en beneficio de la población de esa región del país. A la delincuencia le decimos que no le tenemos miedo ni a ellos ni a sus operadores desde las cárceles. Y aquí estamos, firmes y fuertes, enfrentándolos. Los vamos a enfrentar. Estamos un paso adelante y los vamos a derrotar. Es el momento de unirnos todos. Aquí nadie tiene que sentirse excluido. Todos unidos, como un solo puño, como peruanos que amamos la patria. Y venceremos a esta lacra que es el crimen organizado. Doy por inaugurada la tercera sesión ordinaria del CONACEC y a todos ustedes, señores que hoy nos acompañan, sigamos unidos en un solo propósito, de que el marco legal, las acciones y todo lo que tengamos que hacer tiene un solo objetivo, un solo propósito, derrotar a la delincuencia, al crimen organizado, darle la paz y seguridad a nuestras hermanas y hermanos a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Muchas gracias y queda inaugurada esta tercera sesión ordinaria aquí en Chiclayo. Muchas gracias.